Tenemos ya nuestro invitado acá sentado con nosotros. Sí, por supuesto. Le damos la bienvenida a Hernán Kutcher. ¿Así se pronuncia? Perfecto. Perfecto. Él es licenciado en Ciencias Ambientales, investigador en formación del Centro de Investigaciones de AISA y docente de la Facultad de Agronomía, que justamente le preguntaba si quedaba en Agronomía porque es el predio ese que tiene el parquecito. Yo he ido a andar en bici casi toda mi infancia. Ah, pensé que ibas a decir que habías ido a anotarte a estudiar en Agronomía. No, pero mi madre ha hecho muchos cursos ahí de... O sea, de Botánica y demás. Está ahí pegadito a Villurquiza. Claro, eso que es Lope de Vega, es la avenida esa. ¿San Martín? Está entre San Martín, Beiró y Constitución. Beiró, esa no la pegó. Ahí no más. Está cerca del Club Arquitectura. Al lado. Pegadito al Club Arquitectura. Sí, sí, al lado. Quien no conoce, la verdad, recomiendo visitar. Es hermoso el lugar. Sobre todo para la comunidad, la Feria del Productor al Consumidor. Es una instancia súper interesante. Si no me equivoco, se hace el primer fin de semana de cada mes. Dentro del predio de la facultad sería como una feria de Agronomía. Exactamente. Es una feria institucional que organiza la facultad y que trae productores agroecológicos y de diferentes productos, artesanales también, y le da un marco, la verdad, que espectacular. Es re lindo. Bueno, es una alternativa para también hacer picnic porque se tiene como un predio hermoso. Así que muchos estudiantes hoy están acá y festejando. Claro, es una alternativa también para ir ahí a Agronomía, que he ido en mi adolescencia, por supuesto, porque me quedaba también más. A pasar el día. A pasar el día y demás. Pero bueno, no vamos a hablar de Agronomía. Hernán, te hemos invitado para que nos cuentes un poco acerca de esta puesta en marcha de la primera planta del país que utiliza microalgas para descontaminar el agua. Contanos un poquito y cómo vos formas parte de esta investigación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por interesarse por el proyecto. Exactamente. Nosotros estamos hoy en día encabezando un proyecto bastante importante en Argentina porque es la primera planta piloto de tratamiento de fluentes con microalgas. Además, básicamente lo que venimos a plantear es traer a la Argentina una tecnología emergente, una tecnología que podemos llamar verde, porque tiene varios beneficios desde el punto de vista ambiental. Fundamentalmente reduce enormemente el consumo de energía que trae aparejado el tratamiento de fluentes y a su vez permite generar microalgas, que son una potencial biomasa que se puede utilizar como biofertilizante o bioestimulante en producciones vegetales. O sea, tiene un doble beneficio. Actualmente, nada, estamos en un proyecto dentro de la planta depuradora sudoeste de Aiza. Es la primera planta de saneamiento de la empresa, que es de 1972, que trata un montón de volumen de fluentes. Nosotros tenemos un pequeño piloto en el cual podemos tratar actualmente 12.000 litros diarios, en el cual estamos haciendo básicamente experimentación con la idea de poder adquirir la tecnología y mejorarla. Eso es bastante interesante. O sea, nosotros no solamente queremos validar la tecnología, sino que queremos hacer innovaciones que permitan que esa tecnología sea realmente adaptable o adquirible por poblaciones vulnerables de todo el país. Ese es el desafío. Eso, Hernán, tiene que ver con el agua potable. Pensando en esa posibilidad, se habla mucho del costo que representa el agua potable. Que un hombre abre la canilla y deja correr el agua, que no solo es el gasto del agua, sino de todo lo que hay atrás para llegar a tener ese agua potable. ¿Esto beneficiaría como eso? ¿Bajaría los costos? ¿Cómo se utilizaría para eso? O tal vez puede llegar a lugares donde no llega el agua potable. O sea, ¿se puede llegar a beneficiar en ese sentido? Es importante. Hay que distinguir una cuestión básica. Una cuestión es el agua potable. Tiene un sistema particular de potabilización. Probablemente la planta que más conozcan, si son acá radioescuchas de la Ciudad de Buenos Aires, es la planta San Martín, que queda en Palermo. Esa es una planta de potabilización. Toma agua del río, la potabiliza y la distribuye. Después ahí ya tiene otras dos plantas potabilizadoras de ese estilo. Donde toma agua del río. Y después tiene plantas potabilizadoras, pero de aguas subterráneas. Eso es un tema. Por otro lado, Aiza se tiene que encargar de recolectar todo el agua que nosotros desechamos. Cada vez que tiramos la cadena, cada vez que nos bañamos, que lavamos los platos, ese agua va a un lugar. Ese agua es agua residual, agua efluente, podemos llamarle, que Aiza la recolecta y la tiene que llevar a un lugar. ¿No es cierto? Ese lugar son las plantas depuradoras o plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Son dos mundos medianamente separados. Sin duda que está conectado. Nosotros deberíamos usar la menor cantidad posible de agua para que llegue menos agua a esas plantas depuradoras de efluentes. ¿Por qué? Básicamente porque ese agua cuesta mucho tratarla. Tiene un costo energético muy elevado para tratarla. Y después a su vez se generan un montón de residuos, o que en verdad nosotros lo que queremos es que dejen de ser considerados residuos y pasen a denominarse recursos. En ese sentido, ese es el desafío que venimos a traer con esta planta, que es generar microalgas que tienen un alto valor en relación a los convencionales barros cloacales que se generan en las plantas convencionales de tratamiento de efluentes actuales. Vos recién decías, bueno, que se está en este proceso de investigación y demás. ¿En el mundo hay algo que ya funcione bastante similar o parecido, que se esté tomando como ejemplo? ¿O esto es algo absolutamente innovador que está pasando acá en Argentina? Por un lado sí, ya hay experiencias en el mundo. Si no me equivoco, lo más importante es en España, en Cádiz, hay una planta ya de efluentes, donde tratan efluentes cloacales, de 6 hectáreas, o sea, es una planta bastante importante, pero después hay pocas experiencias todavía en el mundo donde hagan tratamiento real. Hay muchas experiencias, como la nuestra, piloto, pero real, real y de escala importante es esta de España. ¿Y cuál es la otra pregunta que me hiciste? No, digo, actualmente acá en Argentina, más allá de esto de tomar como referencia si ya pasaba en otros lugares del mundo, ¿en qué situación estamos con respecto a esta prueba que se está haciendo y demás? ¿Está avanzado? ¿Recién está empezando? Ahí está, a mí me acuerdo lo que me habías preguntado. Nosotros queremos hacer innovaciones sobre esas plantas que ya existen, esta que te comentaba de Cádiz, básicamente porque vamos a introducir en el tratamiento el uso de microalgas filamentosas. Dentro del mundo de las algas, que como sabrán son microorganismos fotosintéticos, o sea, como las plantas hacen fotosíntesis y absorben dióxido de carbono y generan oxígeno, básicamente. Bueno, dentro de las microalgas tenemos dos grupos. Las unicelulares, que son las que actualmente se utilizan en esta planta que te digo de España y en otras experiencias piloto en el mundo. Y nosotros vamos a introducir el uso de microalgas filamentosas, que es un poco complejo de explicar por qué tiene sentido y por qué es una gran innovación, pero básicamente... Aplicar, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Básicamente lo que nos va a permitir es reducir notablemente el tiempo necesario para tratar las aguas con estos sistemas. ¿Y por qué es importante reducir el tiempo que pasa el agua tratándose en un reactor, en un piletón? Lo que decías del agua que utilizamos para bañarnos, lavar las plantas. El agua que nosotros utilizamos llega a una planta depuradora, ¿no es cierto? Bueno, ahí pasa un cierto tiempo en el proceso, en función del tipo de proceso seleccionado, que en el caso, por ejemplo, de las actuales plantas de AISA, puede tardar alrededor de 10 horas a 15 horas. ¿Está bien? En el caso de las plantas de microalgas, como dependen del sol, para tratarlas se utilizan piletones o reactores, sería la palabra más técnica, que son de baja profundidad porque requieren que le tenga una buena incidencia de la radiación solar. ¿Está bien? O sea, las que hacen el trabajo son las microalgas y requieren luz. Eso lo que significa es que requieren un gran espacio y, a su vez, también requieren más tiempo que los tratamientos convencionales. Estamos hablando de un orden de los 2 a los 5 días. ¿Está bien? Entonces, si requerís mucho espacio y mucho tiempo, es un tratamiento que está buenísimo desde el punto de vista ambiental porque consume menos energía, pero en lugares donde hay poca disponibilidad de espacio, va a ser muy limitante. Por eso nuestro desafío es que ese tiempo se reduzca notablemente para que la superficie necesaria también sea notablemente reducida. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Entonces, al usar microalgas filamentosas, estimamos que vamos a poder reducir mucho. No quiero jugármela con un número porque no quiero especular, pero sí vamos a reducir bastante la superficie necesaria. ¿Pero ya se pasaría de días a horas? Más allá de no dar un número, pero pasamos de dos días a un día, ponele, a horas. Ahora estamos experimentando con tiempos que se llaman de residencia de 12 y de 24 horas. Tenemos que ver si eso va a realmente funcionar. Exactamente. Bueno, ya es un montón. Aparte también siempre es lo mismo, ¿no? El tema del tiempo y espacio es costo, recursos, se bajarían un montón de cosas así que es tan bueno para utilizar de otra manera. Hernán, ¿y cómo llegás vos también a este proyecto? ¿Cómo te unís a este equipo de investigación? Bueno, yo estoy trabajando en el Centro de Investigaciones de AISO, como te decía. Perdón, Mate, Tomás, yo... Siempre, todo el día. Trabajo en el Centro de Investigaciones de AISO, que es un área de la empresa que está abocada justamente a hacer ciencia fundamentalmente aplicada, obviamente a tratar cuestiones básicas de agua y saneamiento y también de hacer innovaciones. Y en ese marco, y también trabajo en la Facultad de Agronomía como ayudante, ¿no? Entonces, conocí a Agustín Rearte, que es el director del proyecto, es un investigador de la Facultad de Agronomía y del CONICET, que venía trabajando con microalgas, pero a escala de laboratorio. Y Agustín tenía una... Había que salir del laboratorio... Sí. Algo más. Él dio una voluntad enorme justamente de poder escalar y de realmente traer esa solución a la Argentina. Él había tenido experiencias en España, trabajando en estos proyectos que se están desarrollando ya, que eran pilotos muy grandes. Y, nada, vimos una posibilidad de nexo recontra importante. Y en ese marco empezamos reuniones, empezamos a ver que había posibilidades de hacer este piloto, pero necesitábamos financiamiento. Y es así como nos presentamos en conjunto, AISA con la Facultad de Agronomía, a un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que se llamaba Ciencia y Tecnología contra el Hambre, en el 2020. Lo ganamos. Recibimos un financiamiento bastante importante y con eso logramos construir la planta piloto de la que estamos hablando hoy, que hoy nos convoca, durante el 2021 y 2022. Nos llevó bastante tiempo la construcción. No perdamos de vista plena pandemia, 2020. Dijiste plena pandemia, 2021 todavía en pandemia. A fines del 2020 ganamos la convocatoria. Recién en 2021 nos empezaron a ejecutar el dinero, pero pasado el mediado del 2021, y por eso recién terminamos la planta en el 2022. ¿Y vos cómo llegás, digo, más allá del proyecto este, que pienso desde chiquito te interesaba todo lo que era ciencias ambientales, el medio ambiente? ¿Cómo fue tu historia? Yo, bueno, empecé, digamos, a interesarme en las problemáticas ambientales en el secundario, de alguna manera. Ahí ya habíamos abierto una comisión de ambiente para discutir algunas problemáticas con algunos compañeros. Se ve que era una cuestión que me había empezado a picar el bichito en ese momento. Recuerdo bastante a mi viejo hinchándome con apagar la luz, con cerrar el agua, con no consumir y demás. Entonces, no sé, cuestiones que... Ahí te iban quedando cosas cotidianas para cuidar el ambiente, digamos. Desde la infancia ya me venía, digamos, interesando y recuerdo terminando el secundario discutir el tema de la soja, del monocultivo de soja y, bueno, había varias cuestiones ahí que me fueron decidiendo a estudiar ciencias ambientales. Claro. También en la Facultad de Aeronómica de la UBA. Está bien, y así te fuiste como metiendo. Acá le está mandando saludos a los compañeros del proyecto, de microalgas. Así que también les mandamos un saludo a ellos que están escuchando. Te dicen Genio Hernán. Sí, la verdad, déjame destacar, creo que tenemos un grupo profesional. Un buen equipo, ¿no? Un equipo, sí, excelente. Con tantos investigadores de AISA, también otras personas que no hacen investigación pero que trabajan en la operación y que están dedicando una polenta bárbara para que el proyecto salga. Claro. Realmente esto es, no diría capulmón, pero es con mucho esfuerzo de todas las partes. Y de la Facultad de Aeronómica de la UBA lo mismo hay investigadores, hay también estudiantes que están trabajando en el proyecto y que la verdad es que son los motores de esto. Sin ellos, digamos, sería imposible. Claro. Pienso Hernán en esto que vos decís de que no es a pulmón pero casi como si fuese a pulmón o el tiempo que le tienen que dedicar y demás, que tiene que ver un poco, imagino, con esto de que es algo nuevo que se está pensando, se está llevando a cabo y que también debe haber mucho de prueba y error, ¿no? En esto de todavía no hay nada, hay algunos proyectos muy puntuales en distintos lugares y que se va aprendiendo sobre la marcha también. No, es tremendo pasar del laboratorio a la escala semirreal o escala piloto como estamos trabajando ahora. Bueno, la planta, creo que... No sé si lo mencioné, tiene tres reactores de 40 metros cuadrados. O sea, tiene... Son tres departamentos. Tiene una sala de control con maquinaria, etc. Y otro de los desafíos que tenemos es justamente poder censar todo lo que está pasando, tanto de variables climáticas como lo que está pasando en el líquido, con un sistema de automatización, tomar esos datos, generar modelos y después que la planta se pueda manejar con inteligencia artificial, que eso lo estamos haciendo en colaboración con una startup que se llama TDK. Tenemos como un desafío importante y los problemas son un montón. O sea, cada cablecito que se cortó, no sé, un sensor que falló, quizás nos pasó que un día, no sé, creo que fue el... Me acuerdo, un 24 de marzo, Agustín tuvo que ir a la planta porque había desbordado uno de los reactores porque había fallado un sensor. Claro, claro. Así pasan un montón de cosas, pero bueno, como el... O sea, todo a pulmón entre el equipo de ustedes. Sí, y también es eso, se va aprendiendo medio sobre la marcha. Exactamente. Van viendo ustedes también estas dificultades que por ahí van apareciendo o... Si no existe en otro lugar y no existía, es como, bueno, se está descubriendo. No, tal cual, tal cual. Hay dificultades operativas y después dificultades, obviamente, o desafíos desde lo científico, justamente de poder adaptar, por ejemplo, esto que te decía de las microalgas filamentosas, está buenísima la idea, pero obviamente después llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Porque, por ejemplo, para poder hacer este sistema que te digo que es mucho más eficiente, hay que filtrar esas microalgas filamentosas para que no se escapen del reactor y pasen más tiempo tratando el agua. Claro. Para hacer ese filtro, las microalgas tienen que ser succionadas por una bomba y se estresan y se mueren a veces por ese estrés. Entonces, eso es todo aprendizaje que en el laboratorio no pasaba porque los filtros eran distintos, tenían diferente potencia. Estaban en la práctica y cuando estás en la práctica, bueno, todas esas cosas hay que ir recalculando y viendo cómo podemos mejorarlo y optimizarlo. Igual también es lo divertido de esto, ¿no? Claro, sí, total. A todos los que estamos en el proyecto nos interesa hacer investigación también, entonces, obviamente, no nos podemos quejar tanto porque nos dedicamos a esto. Claro, es lo más divertido ir así como aprendiendo. Bueno, acá te mandan otro saludo. Tu familia, amigo, te dicen tan loco cuando le empiezas a hablar de la... Los ñandúes. ¿Quiénes son los ñandúes? Los ñandúes es mi equipo de atletismo. De atletismo, ok. Sí. O sea, practicaste también en tu faceta deportiva. Diría mi familia de atletismo porque me acompañan en todo, en todos los proyectos. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué se viene ahora? ¿Cómo van cerrando el año con el proyecto? Bueno, ahora estamos cerrando eso, me olvidé de comentar. También tuvimos un financiamiento de la Fundación Moonhead Worm. Ahora estamos cerrando, digamos, ese proyecto que ganamos un concurso que se llamó Aguas Claras mediante el cual pudimos financiar la compra de algunos equipos y sensores. Así que estamos básicamente cerrando eso y estamos ahora volviendo a poner todo en operación. O sea, hubo sensores que recién ahora pudimos adquirir. Todo eso, perdón, ¿es nacional o los tiene que traer de afuera? No, muchos sensores son importados y eso es obviamente... Porque también ahí en mi cabeza estaba pensando, si son cosas importadas, los tiempos de importación, bueno, ni hablar los costos y demás, pero también todo eso te va demorando todo, o sea, el proyecto, el trabajo. Sí, 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 totalmente. Eso es una lucha diaria, digamos, cada vez que... Blocracia absoluta, digo, debe haber gente administrativa trabajando con ustedes solo dedicado a eso o ustedes también son los mismos que se encargan de llenar planillas. Hay colaboración administrativa, también está vinculada Uatec, que es una unidad tecnológica de la UBA, que colabora justamente también en estas cuestiones, pero hay bastante de lo administrativo, buscar los proveedores, ver el tema de la importación, ahora hubo un problema gigante para importar un sensor que era imposible de traer, el proveedor nos venía pateando, digamos, porque tenía problemas hace casi un año, un sensor, imaginate, y bastante de eso nos ocupamos nosotros, la verdad es que es esa. Por eso te digo que todo es medianamente a pulmón, obviamente lo hacemos con colaboración de muchas partes, ya te digo, de AISA realmente... Sí, sí, me imagino mucha gente trabajando, pero... Mucha gente trabajando, tanto de AISA como de la Facultad de Aeronomía, pero bueno, sí, todo requiere estar ahí, digamos, al pie del cañón para que salga, si no, no avanzo. Bueno, ¿cómo va encerrando el año entonces? O sea, ¿cuáles son las metas, digamos? Ahora, básicamente, poner operativa al 100% de la planta, que si bien hasta ahora estábamos trabajando solo con dos reactores porque uno se había roto uno de los sensores y hasta que pudimos recuperarlo y repararlo, etcétera, estuvo desafectado, entonces ahora es volver a poner operativa a la planta y seguir con las pruebas para ir optimizando esto que te decía. Por un lado, el uso de las microalgas filamentosas y por otro lado, este sistema de control con inteligencia artificial que lo que requiere es juntar muchos datos. Entonces, tenemos que poner operativa a la planta mucho tiempo para que haya muchos datos que puedan después transformarse... Para darle tiempo de trabajo a la planta. Claro, uno tiene que generar un modelo de aprendizaje o de machine learning también se llama, que está alimentado con datos. Si vos no tenés esos datos que son datos tanto climáticos como de la calidad del efluente que estás tratando, básicamente no se puede, digamos, avanzar en el proyecto porque no tenemos datos para alimentar ese modelo. Y después para hacer pruebas de que eso funcione, ¿no es cierto? Entonces, te diría que lo más central de este año es que la planta esté funcionando al 100% con todos los sensores, con todos los sistemas de automatización ya operativos. Bueno, perfecto. Recién hablabas de que consiguieron un financiamiento de un giborn, ¿puede ser? Sí. No, se está cerrando y ahora nos presentamos a otro financiamiento pero ya con la idea, eso me estaba olvidando, de probar la biomasa que estamos generando como bioestimulante, como biofertilizante, que esa es otra de las bondades de este proyecto, digamos, que básicamente las microalgas tienen no solamente la capacidad de aportarle, por ejemplo, si uno lo aplica en un cultivo nutrientes, que sería lo más típico, esas microalgas al ser como las plantas absorben nutrientes, nitrógeno, fósforo y otros micronutrientes, tendrían la posibilidad de incorporarse al suelo y aportarle nutrientes a cultivos vegetales de cualquier tipo, pero a su vez tienen otros compuestos que se llaman bioestimulantes y que les darían a las plantas ciertas propiedades o ciertas capacidades para, por ejemplo, defenderse ante fenómenos de estrés como sequías o inundaciones o golpes de calor o heladas, entonces, tienen una capacidad, digamos, mucho más interesante que los actuales barros cloacales convencionales que se generan en las plantas de saneamiento cloacal. Bueno, Hernán, un placer recibirte acá en todas las cosas en Radio San Isidro, le mandamos un beso entonces a todos los que te están haciendo el aguante del otro lado y bueno. Yo quiero saber todo igual sobre los ñandúes. Especialidad de atletismo que... Mi distancia favorita 1500 metros. Ah, bastante. Sí, lo mío... Resistencia. O sea, resistencia, claro. No, bueno, 1500 es una distancia... En el mundo del atletismo es lo que se llama medio fondo. Exacto. Pero bueno, entre 1500 y el fin de semana corrí 5000 que fue durísimo. No, bueno, claro. Hizo 26 grados ahora en septiembre no tuvo sentido y hizo un calor terrible. Pero bueno, nada, ahí también metiéndole también a pulmón a eso. Te anotás en las maratones y todo eso. En las maratones te las corres, claro. No, capaz que no. No, todavía no me enfoqué en lo que sería el fondo. Claro. Por ahora me estoy dedicando a la pista. Sí. Y nada, también entreno ahí en una placita. ¿Dónde están como equipo? ¿Dónde entrenan? Los Niandros sería una asociación atlética, digamos, no es un club, por así decirlo. Es una asociación atlética que entrenamos en forma dispersa. Hay como varios grupos. Hay tres grupos con tres entrenadores diferentes. En mi grupo hay dos entrenadores en verdad. Sí. Abel y Claudia que me están escuchando. Les mando un saludo. Y nosotros entrenamos en el parque La Isla de la Paternal ahí frente a la Facultad de Aeronomía. Después otros grupos entrenan en el CENART. No sé si conocen. En el CENART, sí. Ahí en Libertador. Y hay otro grupo que entrena, si no me equivoco, en Zona Azul pero ahora no me acuerdo exactamente de dónde. Pero bueno, somos bastantes atletas dentro de los Niandúes. Ahora no me acuerdo pero por lo menos debe haber 200 federados dentro de los Niandúes. Ah, ¿va a estar federado en Atletismo de Aeronómica? Yo estoy federado, claro, para los Niandúes dentro de la Federación de Atletismo Metropolitano de Buenos Aires. Perfecto. Bien. ¿Y desde chiquito también te interesaba el atletismo? Además de medio ambiente. No, a mí me gustaba mucho el fútbol y el tenis, la verdad. Pero mi vieja sí corría y fue la que me despertó el bichito ahí del atletismo. Acá dicen que sos muy humilde, que no vas a confesar que la rompes. No, para nada. mi vieja corría, corrió para, bueno, para algunos también unas asociaciones de atletismo, después corrió para la Universidad de Buenos Aires y yo arranqué igual, arranqué corriendo para la Universidad de Buenos Aires, después se jubiló el entrenador y la UBA no nos reemplazó. Entonces, ahí de casa, un día salí a correr ahí por la isla de la Paternal y me encontré a los Niandúes, pregunté, al principio me querían echar, me echaron fli, ¿por qué? Porque pensaron que, bueno, pensaron que era un paracaidista. ¿Quién es este? Pensaron que era un paracaidista, sí, tal cual. En verdad pensaron que estaba tomando Fernet ahí con un grupo que estaba... No vamos a entrar en detalles, claro, no vamos a entrar en detalles. Y finalmente, después de un ratito de charla, aflojaron y nada, arranqué a entrenar, eso en el 2018 con los Niandúes, así que ya hace unos cuantos años que le vengo dando vueltas a la aeronomía. Perfecto. Bueno, gracias y te esperamos para que nos actualices cómo sigue todo el proyecto, dale. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un placer la verdad.